Sí, bien vos decís, tenemos una cena este viernes, vamos a hacer pollo a la pizza, tortilla, ensalada y postre, el valor para los mayores de 350, para menores 150, en el salón de los jubilados. Así que cualquiera que esté interesado, que hable con cualquiera de los chicos de la Peña y bueno, lo anotaremos y lo esperamos por allá el viernes. Bueno, te digo que ya con el menú da hambre, así que bueno, anotar directamente, a encargar las tarjetas y de paso, bueno, me imagino, es en búsqueda un poco de recolectar recursos por los costos de lo que viene siendo la campaña este año, ¿no? Sí, sí, la campaña viene bastante complicada, gracias a Dios no hemos tenido roturas, venimos con el motor que es lo más caro de todo, bien, no hemos tenido choque, que no ha pasado grandes cosas y bueno, por suerte, pero bueno, tenemos cada 21 días y los costos nos abruman y aparte la queremos hacer como para no perder un poco lo que se hacía acá en la Peña y, viste, cada tanto queremos volver a hacer algo así sea para la familia y bueno, lo decidimos medio de romperraje, pero bueno, el menú va a salir bien como siempre, o sea, comer se va a comer bien. Sí, seguro. Bueno, Mauricio, pasamos un poquito a la cuestión deportiva, bueno, una cuarta fecha en donde se iba a correr en un lado, que después se corrió en otra, que se corrió una semana después de lo que estaba previsto, pero se corrió, fue en Marcos Juárez y bueno, resultados muy positivos como se dio la jornada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, solamente tuve problemas en la primera tanda de entrenamiento, tuvimos que sacar la tapa de cilindro, se nos había pinchado un tapón, tiene unos tapones el motor, se nos había pinchado un tapón y por las dudas no lo habíamos visto y sacamos para cambiar la junta, por suerte la junta no era nada y encontramos después, Javier Preali encontró el tapón que estaba picado y que largaba agua, así que bueno, armamos el motor, pudimos salir en la segunda tanda, estuvimos ahí adelante y después, bueno, en clasificación estuvimos prácticamente empatamos la pole con el Juampi y bueno, al otro día yo sabía que iba a tener problemas porque ya en clasificación la primera vuelta salió muy bien, la segunda y la tercera fue el auto patinando muchísimo y con muy baja adherencia, tuvimos problemas con el tema de cubiertas, nosotros corrimos con unas cubiertas que venían de Rafaela, en San Nicolás no compramos y la categoría se quedó sin las cubiertas que veníamos usando normalmente. Fue casi para todo lo mismo, algunos tenían cubiertas de San Nicolás, nosotros no las habíamos comprado porque no nos hacía falta y la verdad que la pagamos bastante caro, el auto se puso, en la serie pude hacer una diferencia y lo llevé muy tranquilo, muy despacio, pero después en la final largué mal y perdí dos posiciones, una en la alargada misma, la porfié por afuera y quedé mal en la otra curva, me pasó otro auto, o sea que después no lo podía, la verdad que intentando seguirlo me costaba muchísimo llevarlo del auto, se pasaba de largo en la frenada, parecía como si no tuviera cubierta, no, 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 una cosa terrible. ¿Y eso te limitó el potencial del motor? No, por supuesto, el motor andaba bien, me limitó y bueno, después lo que venimos notando que esperemos que se trabaje también en el potencial de los otros autos, se ha mejorado mucho lo que es el motor, básicamente, lo único que quedó es Ford, o sea, las tres combinaciones posibles que hay en el Ford, las tres funcionan muy bien y notamos que, bueno, nos hacen un, se nos despegan cada vez que hay que acelerar, por eso es lo que yo digo que el Chevrolet cuando tiene que doblar prolijito y perfecto como para hacer diferencia y cuando la cosa se embarra, por llamarlo de alguna manera, que la pista se cae, que los tiempos se van mucho para arriba, ahí no tenemos posibilidades porque al salir de abajo mal, al salir patinando, ahí entramos a perderlo bastante y eso es lo que creo que nos está costando hoy en día a todos los Chevrolet, básicamente. Bueno, igualmente un quinto puesto final que sirve para seguir sumando y hoy estar en el cuarto puesto de la tabla, corregime si no es así, es muy importante. Sí, la verdad que sí, dicho sea de paso, una carrera no fuimos que la primera, en la primera Marcos Juárez no fuimos y después venimos andando bien, en Rafaela tuvimos problemas, hice la poli y después tuvimos problemas que se nos venía quedando el motor, esta vez el motor anduvo excelente, todo siempre bien, la verdad que no tuve ningún ningún problema esta carrera, en San Nicolás también tuve problemas con el motor, pero bueno, lo principal es que tuve que largar último y demás, pero bueno, ahí estamos, yo creo que la victoria está al caer, no corremos con las mismas herramientas, pero bueno, por ahí se da de como la serie que largué adelante y se entraron a pelear los dos de atrás y mantuve una diferencia y llegué, gané cómodamente, pero bueno, no es fácil que se dé eso y bueno, ahora esperando este circuito Paraná, que se iba a ser Rosario, se va a Paraná, también es un circuito que me gusta mucho, que andamos bien, andamos muy bien todo lo que es las curvas rápidas, lo que más nos cuesta son las trepadas, porque hay dos trepadas importantes que hay donde seguramente vamos a penar y también en la recta opuesta que se sale medio bastante de abajo, hay que salir muy bien pisado para que el auto salga bien a la recta opuesta, pero... Para salir bien, esperemos que la organización consiga las gomas ahora. No, sí, ahora se cambió de cubierta, se cambió de cubierta porque se hace, en Marcos Juárez creo que llevaron 7 o 8 cubiertas nada más y bueno, nosotros ya compramos la cubierta más alta que la que vamos a usar de ahora en adelante, que bueno, es una cuestión, no es que el rendimiento baja ni nada que se le parezca, hay que acomodar el auto otra vez, una cubierta que tiene un perfil más alto, el rodado es el mismo, pero tiene un perfil más alto y tiene una sensación de deriva el auto, no es que vaya mal, o sea, tiene como una sensación como que va a, como que tiende a derivar por el mismo talón que tiene la cubierta, pero bueno, ahí está, cambiar la relación no es la misma porque un 5% más de pisada tiene la cubierta, entonces hay que usar otras relaciones y bueno, si es para todo, bienvenido sea, no hay problema. Bien, bien. Bueno Mauricio, como siempre, bueno, muchas gracias por toda la información, por mantener actualizado toda la noticia de lo que sucede con el porrón y con la presentación de la Chevy y bueno, simplemente remarcar lo que va a ocurrir este próximo viernes para aquellas personas que estén mirando la nota y bueno, se enteran y quieren acceder a una tarjeta porque sabe que lógicamente, bueno, la cena está asegurada. Sí, sí, ojalá, ojalá tengamos buena cantidad de público, sabemos que la situación no está fácil para ninguno, pero bueno, esto es un momento agradable, tampoco es una locura lo que se cobra y bueno, la propuesta es venir, pasar un rato agradable y comer muy bien. Bueno, bueno, recordame el menú. El menú, pollo a la pizza con tortilla y ensalada y postre. Bien, buenísimo, ya me dio hambre. Bueno, como siempre, muchas gracias a vos, a todos los chicos y bueno, lo mayor de los éxitos para la próxima en Paraná. Bueno, gracias Lucho y agradecerte a vos por la nota, darle, mandarle un gran abrazo a todos los sponsors que nos dan una mano importante, a los muchachos de acá del Galpón que laburan muchísimo y bueno, a todo el pueblo en general que siempre nos está apoyando de alguna o de otra manera. Muchas gracias y los esperamos el viernes.